Buenas tardes, ahí se escucha bien. Muchas gracias, como siempre, por su presencia y su interés en esta nueva presentación. Hoy, en esta oportunidad de un libro que puede encuadrarse dentro de lo que es, dentro de la colección de educación superior en la línea de los libros más empíricos, más aplicados, como hemos tenido algunos otros sobre los procesos de admisión en la universidad, por ejemplo, o sobre algunos programas de estudio en la educación liberal, todo el debate alrededor de la educación liberal. Este libro hoy, el de esta tarde, se llama La elaboración del plan de estudios en la universidad, un libro publicado originalmente, una primera edición de 1997, luego revisado, ampliado, rediscutido por las autoras en 2009, es esta la versión de 2009, la que hoy estamos publicando en la colección de la Universidad de Palermo. Y es un libro que va al corazón de uno de los elementos más presentes en la vida universitaria, los planes de estudio, pero quizás menos frecuentemente problematizado. Esta cuestión que todo el mundo parece conocer, como dicen las propias autoras, y cuando se empieza a profundizar un poco en esa cuestión, se ve que en la concepción, en el diseño, en la puesta en práctica, en la evaluación de los planes de estudio, hay mucho ahí por discutir, por debatir, y a veces mucho desacuerdo, y miradas encontradas y distintas perspectivas. Las autoras justamente recorren estas miradas encontradas y perspectivas diferentes, y demuestran que el plan de estudios es mucho más que una cantidad de contenidos, y de recursos didácticos, y de herramientas para transmitirlos de algún modo, y ellas prefieren hablar de planes académicos, como esas instancias que suponen tomar una serie de decisiones sobre objetivos, sobre contenidos, sobre secuencias y herramientas para transmitir estos contenidos, sobre formas de evaluar cómo se están transmitiendo estos contenidos, y sobre reajustes para volver sobre esos planes, en todo caso, mejorados. Pero además dicen ellas, y por eso el subtítulo del libro es los planes académicos en contexto, que en los planes de estudio hay que tomar en cuenta una serie de factores que siempre están influyendo, y que tienen que ver con condicionamientos externos, que vienen del mercado, que vienen de los gobiernos, que vienen de las instancias de acreditación, y de las asociaciones profesionales, pero también condicionamientos internos, que van desde la misión de la universidad, sus recursos y su forma de gobierno, hasta las características de los estudiantes, en esto ellas hacen mucho hincapié, y algunos capítulos específicos los dedican a esto, el plantel docente, y por supuesto las áreas disciplinarias, otro punto donde se detienen para analizar cómo influyen en el diseño y en la puesta en práctica de los planes de estudio. El libro entonces recorre cada uno de estos elementos, cada una de estas influencias y contextos, con un abordaje que es múltiple, hay cuestiones más teóricas, se muestran trayectos teóricos sobre el pensamiento, sobre los programas académicos, pero también se detienen en las culturas organizacionales de las universidades, y cómo ahí interjuegan con los diseños de los planes de estudios, pero también dan, como les comentaba antes, elementos bien prácticos para la planificación, investigaciones recientes sobre cómo aprenden los estudiantes, se detienen en esto, como les comentaba, y las formas distintas de evaluar el plan de estudios y el proceso para cambiarlo. Las autoras del libro, muy brevemente, ustedes tienen sus antecedentes y su trayectoria mucho más detallada, son Lisa Latuca, que ella es profesora e investigadora asociada en el Centro para el Estudio de la Educación Superior de la Universidad Estatal de Pensilvania, y Joan Stark, que es decana emérita de la Escuela de Educación de la Universidad de Michigan. Y como en todas las presentaciones de esta colección, tenemos un invitado, un experto en la cuestión, con muchos años de trayectoria y de actividad práctica cotidiana sobre la cuestión de los planes de estudio, que es Jorge Steiman, a quien presento ahora, y quien va después enseguida a hacer su lectura del libro, y como hacemos siempre, una aplicación a nuestro contexto también. Él se desempeña como Director Nacional de Gestión Universitaria en el Ministerio de Educación de la Nación, es profesor para la enseñanza primaria, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, y magíster en didáctica. Se desempeñó como docente en los niveles primario, medio y superior no universitario. Es profesor titular de didáctica en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Además de varios artículos en revistas especializadas y capítulos en libros, publicó dos libros en 2004, que debatimos hoy en la didáctica, y en 2008, más didáctica en la educación superior. Como hacemos habitualmente, entonces tendremos ahora una exposición de Jorge, luego haremos algunas preguntas aquí en la mesa, y después, como siempre, habrá un espacio para las preguntas de ustedes. Gracias, Raquel. Buenas tardes, tengan todos. Lo primero que quiero es agradecer la invitación para estar aquí, gracias Ricardo por invitarme a tu casa, ya he venido varias veces, pero creo que es la primera en términos académicos. Hemos estado en actividades culinarias, en actividades sociales, y por primera vez estamos en actividades académicas. Quiero resaltar dos cosas que mencionó Raquel cuando presentaba sintéticamente el texto, que me parecen relevantes para después empezar a hacer un recorrido más por la columna vertebral del texto. La primera tiene que ver con el título, o en todo caso con el subtítulo, más que con el título. El texto se llama La elaboración del plan de estudios en la universidad, y el subtítulo es Los planes académicos en contexto. Probablemente aquí esté una de las cuestiones más relevantes del texto, porque lejos de presentarse con una mirada exclusivamente técnica que aísla los contextos en las cuestiones técnicas cuando éstas se desarrollan, por el contrario, se mete en una cuestión que podríamos llamar habitualmente una cuestión técnica, al margen de las decisiones políticas que hay siempre atrás de la elaboración de un plan de estudios, haciendo referencia a esos contactos que tiene un conjunto de decisiones que supone plasmar un plan de estudios con el entorno inmediato, inmediato con el cual éste se desarrolla. Y no pasa desapercibido en el texto. Tiene una fuerza de la misma magnitud que las cuestiones más prácticas, como decía Raquel, a las cuales refiere especialmente el texto. La segunda cuestión, que retomo de lo que planteaba Raquel, tiene que ver con el currículum de las autoras. Nos encontramos los pedagogos, yo soy pedagogo, vieron que somos medio pedantes a veces, y somos difíciles de escuchar y ni que les digo de leer. Bueno, esto es un caso diferente por un par de razones. La primera tiene que ver con la experiencia de las autoras en la gestión práctica del plan de estudios. Ambas vienen del campo académico, pero también vienen del campo de la gestión académica. Y entonces, sobre todo Lisa, tiene una experiencia muy vasta en el campo del decanato, y probablemente buena parte de lo que muestra en el texto, y que plantea con una habilidad discursiva muy interesante, más que pensado lo haya vivido, lo haya vivido como necesidad. Hecho estas primeras aclaraciones, retomándolo de Raquel, quiero contarles cinco o seis cuestiones generales. Primero, que me impactaron del texto, luego, hacer un recorrido por los capítulos y algunas de las preguntas que más me motivaron al interior de cada uno de los capítulos, y cerrar con algunas de las cuestiones que pudieran aparecer como recomendaciones a la lectura. Entre las cuestiones generales, contarles que se trata de un texto que habla acerca de los planes de estudio, es decir, se podría haber metido tranquilamente en cuestiones teóricas liadas al currículum, que hay bastante literatura escrita al respecto, y sin embargo, esquiva favorablemente esa cuestión. Es decir, no es un texto sobre currículum, o sobre teoría del currículum. Básicamente, es un texto sobre teoría y práctica de la planificación académica, o como decía Raquel, los planes académicos a los cuales refieren las autoras. Y entonces, evita las cuestiones engorrosas. Las cuestiones engorrosas en términos de discusión académica, que supondrían algunos posicionamientos teóricos necesarios de aclarar, y muy profundamente. En este caso recorta, claramente, en términos de diseño de lo académico, en cuestiones de planes de estudio, y centra en esta cuestión sin derivaciones. La segunda cuestión general que me llama la atención del texto tiene que ver con el enfoque. Porque, digamos, recortándose de la teoría del currículum, y centrándose en planes de estudio, fácilmente el texto podría haber, siendo un americano más todavía, fácilmente podría haber resultado un texto que sólo posicionara cuestiones técnicas de los planes de estudio. Es decir, cómo son sus componentes, cómo se formulan. Un texto que respondiera exclusivamente a las preguntas habituales del cómo se hace tal cosa, o cómo se resuelve tal otra. Y en verdad el texto salta con mucha elegancia, con mucha soltura y con mucho fundamento, este pecado de caer en el tecnicismo. Es decir, no lo abandona, porque no deja de ser un texto con impronta técnica, pero sin embargo no es un texto con enfoque técnico. Probablemente, para mi gusto, esta es una de las mayores virtudes que el texto tiene. En una temática que, insisto, no es fácil de desarrollar desde ese paradigma. La tercera cuestión general, yo la contestaría desde esta pregunta. ¿Es novedoso el libro? Y mi respuesta es no. No es muy novedoso. Pero tiene un mérito extraordinario en compensar, en un solo volumen, una decena o más de cuestiones relativas a tres campos disciplinares. La administración escolar o universitaria, en este caso, el currículum y la didáctica. Entonces, uno no va a encontrarse allí con una tesis absolutamente original, la originalidad está en el enfoque probablemente, más que en las ideas que versa. Pero sí se encuentra con un compendio sólido de tres campos disciplinares jugando en torno a la temática central que el texto plantea. Como cuarta cuestión general, llama mucho la atención en el texto la amplia reseña de investigaciones que el texto plantea en relación directa o indirectamente a la temática. A ver cómo explicarles esto. El texto, por ejemplo, dice que un plan de estudios requiere que se piense en el destinatario. Entonces, se está planteando esto de pensar qué tipo de estudiantes son aquellos que van a ser las víctimas, eso lo digo yo, de ese plan de estudios. Y entonces, metida en la cuestión del estudiantado y planteada la cuestión de ligar la propuesta de un plan de estudios a las formas de aprender los campos disciplinares propios de la titulación a la cual se llega con la finalización de ese trayecto, urga en las formas de aprender. Y entonces, digamos, no es la cuestión central las formas de aprendizaje o las teorías referidas al aprendizaje. Sin embargo, con una síntesis más que interesante, el texto se mete con teorías actuales acerca del aprendizaje. Pero, por otro lado, esta es una investigación colateral, no es directamente relacionada con la temática, colindante. Pero, a la vez, refiere a investigaciones que se refieren directamente con la temática. Esto es, por ejemplo, qué priorizan los profesores cuando piensan en sus estudiantes. Qué cuestiones de los estudiantes priorizan a la hora de decidir la puesta en acto de un plan de estudios o lo que sería el programa de materia para nosotros. Y esta sí es una cuestión directamente relacionada con la temática. Y en este juego de presentar reseñas de investigaciones, el texto cabalga al trote con un paso muy firme en cada uno de sus capítulos. En quinto lugar, como generalidad, digo que no es un texto panfletario en lo teórico. Bueno, es un texto panfletario. Vaya a saber por qué me salió decir panfletario, ¿no? No es un texto que tome partido por una determinada corriente teórica y a la cual se suba y defienda en contra de. No está desafiando ni está contestándole a otros. Es un texto que, por el contrario, muestra, dentro de lo que es la parte propositiva de las autoras, muestra distintos paradigmas teóricos que tienen que ver con lo que están diciendo. Y lo muestran con equilibrio y con absoluta honestidad. Aún cuando presentan enfoques teóricos contrapuestos. Finalmente, rescato del texto que es un texto cargado de recetas útiles, sobre todo para novatos. Para docentes nobles, para administradores nobles. Porque, bueno, quizá allí estén los dos destinatarios más importantes que el texto tiene, ¿no? Docentes y administradores. Es decir, un texto que puede servirle tanto a los profesores como a los funcionarios de gestión de las áreas académicas de las instituciones, sobre todo universitarias. Y para ellos, para ambos, tanto para los docentes como para los administradores, hay en el texto propuestas muy prácticas que uno podría recortar en términos de algunas recetas para la acción. O, si quieren, para no decirlo tan culinariamente, algunas propuestas prácticas para la acción. Bueno, con este escenario quiero rápidamente contarles un poco el contenido de los capítulos para después hacer algún paralelo con la situación en Argentina. El capítulo 1 presenta algo así como el marco amplio del texto, ¿no? Es una gran introducción al capítulo 1 y enumera y describe muy rápidamente los componentes habituales de un plan de estudios que para cualquiera de nosotros sería habitual, aunque con las particularidades que en Norteamérica pueden tener algunos de estos componentes. Habla de objetivos, habla de contenidos. Le decía recién yo a Ricardo, acá hay una diferencia, habla de secuencia y no de intervención metodológica. Habla de procesos de instrucción, que sería lo más ligado a nosotros, a metodología. Habla de materiales de la instrucción, de evaluación y reajuste. Lo que más me llama de esta atención, de este capítulo, es una frase que está medio perdida en el texto, pero que para mí tiene absoluta relevancia, porque lo que dice es, en cada uno de estos ocho elementos que se diseñan en un plan de estudios, hay una decisión asociada. Me parece interesante porque a la hora de pensar los componentes de un plan de estudios, cuando uno está definiendo qué objetivos persigue, cuando digo plan de estudios, bueno, tráiganlo al marco del programa de materia, porque en el texto también juegan esos dos niveles, aunque en este momento esté refiriendo en los primeros capítulos fundamentalmente lo que nosotros llamaríamos planes de estudios, pero cualquiera de los dos, planes de estudios o programas. Pues cuando uno plantea los objetivos o los propósitos de un programa o de un plan de estudios, cuando uno plantea los contenidos, cuando uno plantea las formas de intervención o las secuencias o los propósitos de la instrucción, cuando uno propuesta a los sistemas de evaluación, siempre está tomando decisiones, siempre está tomando decisiones y decisiones no menores, que no tienen que ver con el todo solamente, sino que en cada una de estas partes. A veces nuestras decisiones no siempre son coherentes entre sí, y también a veces tomamos decisiones contradictorias al interior de un plan de estudios, porque por ahí decimos que vamos a enseñar con método de casos y después decimos que vamos a evaluar a libro abierto, sin presentar un caso. Este tipo de cosas suelen pasarnos, a los profes suelen pasarnos, que enseñamos de una manera y hablamos de otra. Pero esto no sucede porque a veces escribimos con ciertos automatismos, algunos componentes de nuestros programas, y obviamos pensarlo como decisiones que estamos tomando. O esto a veces no sucede cuando burocratizamos la escritura y la hacemos para otro y no la hacemos para nosotros mismos o para nuestros alumnos, que son los primeros que se vinculan con nuestros programas. Claramente el texto hace un llamado a atención frente a esto. Cada uno de estos componentes supone una decisión que toman los hacedores del plan de estudios, si pudiéramos llamarlos así, o los profes cuando plantean sus programas. El capítulo 2 a mí fue el que más me gustó, por lo menos fue el que más me hizo pensar, porque se mete con cada uno de estos componentes y plantea como los grandes interrogantes implícitos en cada uno de los componentes. Y se los quiero leer, algunos de los interrogantes, porque me parece que plantean todo un debate adentro de nuestra propia cabeza y al interior de las instituciones y hasta de las políticas públicas. Está refiriendo a las influencias externas de un plan de estudios y desde ahí se pregunta en cada uno de los componentes de un plan de estudios no sólo cómo intervienen esas influencias, sino qué tipo de interrogantes desde esas influencias debiera responder a un plan de estudios. Entonces, miren, por ejemplo, a la hora de plantearnos los objetivos de un plan de estudios, las autoras se preguntan, ¿el objetivo de la educación universitaria es formar generalistas o profesionales competentes? Yo traduzco, es formar profesionales con una serie de competencias genéricas que puedan aplicar esas competencias a distintos campos profesionales o profesionales con un alto grado de especificidad en la competencia resolutiva de problemas de un campo determinado. que sepan un poco de todo y mucho genérico o que sólo sepan resolver problemas específicos de un campo profesional. Esta es una pregunta más que crucial a la hora de estar pensando políticas académicas porque decididamente refiere al contenido de un plan de estudios. O sea, ¿a cuánto le pongo de qué cosa? Se preguntan los autores, ¿cuál es el equilibrio deseable entre formación general y formación especializada? Esta pregunta incide directamente sobre las decisiones que uno toma a la hora de plantear los objetivos de un plan de estudios y para qué estamos planteando una determinada formación profesional. Insisto, el capítulo 2 refiere a las influencias externas, o sea, está pensando de la institución hacia afuera. El segundo componente es el de los estudiantes. Y aquí la pregunta que se hacen las autoras y desarrollan con un nivel de profundidad más que interesante, histórico, que uno hasta de chusma resulta interesante porque lo plantea desde los Estados Unidos y con una reseña muy de en tal año o en tal periodo primó tal cosa en tal otro. La pregunta es, ¿elitismo o libre acceso? Objetivos del plan de estudio. Ciertamente que va más allá, pero las preguntas que tienen que ver con las influencias externas relativas a una oferta curricular, refiere, bueno, ¿quién puede cursar esto? Y la pregunta que está planteándose como extremo en este caso es cualquiera, libre acceso o selectivamente solo algunos, o aquellos que obtengan cierto promedio en el secundario, o aquellos que pasen un examen de ingreso, o una serie de condicionantes que podrían ser los previos a determinar. El tercer componente es el contenido. Y la pregunta que se hacen tiene que ver con cuánto debe prescribir el contenido de un plan de estudio, de las materias que tiene un plan de estudio, cuánto debe estar prescripto. Entonces acá los opuestos son, ¿un plan de estudio prescribe la totalidad de obligaciones académicas para un estudiante, o un plan de estudio prescribe parcialmente las obligaciones académicas y deja que el estudiante elija el resto? Claro que esta pregunta tiene que ver con la primera. Porque si un plan de estudio plantea una formación general, entonces tranquilamente yo puedo que un 60%, voy a dar un ejemplo solo, si un 60% esté prescripto y el otro 40% sea libre. Porque si yo lo que pretendo es que el sujeto, por ejemplo, disponga de estrechos vínculos con lo que podríamos llamar nosotros la cultura general, me da lo mismo que a un seminario de filología, a un seminario de estética, a un seminario de idioma. Cualquiera de esos tres estaría aportándole a este paquete de lo que nosotros llamaríamos cultura general. Y entonces si un plan de estudio fuera más generalista que especializado, probablemente tranquilamente pudiera ser más libre, menos prescriptivo. Claro, pero si por el contrario el objetivo del plan de estudio supusiera formar licenciados en tomar botellas de agua mineral plástica con la mano derecha, entonces ya los seminarios optativos dejan de ser poco posibles, porque uno será temperatura de las botellas plásticas, otro será tapitas a rosca, otro será formatos de botellas, y ya filología sería muy extraño a esa licenciatura. Bueno, qué ejemplos me salió, ¿no? Ustedes disculpen, pero es que yo leo tantos planes de estudio que ya... Sí, algunos no están muy lejanos a ello. El capítulo 3 refiere a las influencias internas, o sea, a las influencias de las culturas y las estructuras organizativas de las instituciones en las decisiones que se toman a los planes de estudio. Y lo que hay en este capítulo, muy localista ciertamente, porque lo que básicamente plantea es una descripción entre el tipo de institución norteamericana y las decisiones referidas a planes de estudio. Para nosotros sería casi impensable eso, porque en Argentina la única delimitación que tenemos es entre institución, instituto universitario y entre universidad. Para nosotros una universidad puede ofertar carreras en cualquier área disciplinaria y un instituto universitario en una única área disciplinaria. Luego ya estatal y privado, para nosotros no importan términos de plan de estudio, cualquier institución puede plantear cualquier propuesta. En cambio, en Norteamérica, el planteo que están haciendo las autoras es mostrando estas diferencias entre las universidades que solo ofrecen doctorados, las universidades que solo hacen investigación y doctorado, las universidades que solo hacen carreras profesionales, las universidades que hacen los colleges. Lo que va planteando es cierta diferencia entre el tipo de institución, la estructura organizacional interna de una institución y las decisiones referidas a los planes de estudio. Se lee con mucho entusiasmo este capítulo, porque uno dice, uy, mira, qué distintos. Y es uno de esos capítulos en que muestra claramente las diferentes culturas académicas que caracterizan a las instituciones. Me gustó mucho el capítulo 4 también, eso habla de las influencias de los profesores. Me gustó mucho porque, digamos, tiene que ver con algunos de los temas que me hacen ruido en la cabeza y que me hacen pensar cuántas veces decidimos con cierta coherencia y estructura del todo un plan de estudios y no quedamos presos de nuestros limitados pensamientos. Cuando digo limitados pensamientos me refiero claramente a lo que plantean las autoras. Lo que les preocupa acá es, fundamentalmente, cómo influyen las áreas disciplinares, es decir, los títulos de procedencia de los actores en las decisiones que se toman en los planes de estudio. Ciertamente que influyen. Es decir, un plan de estudios de licenciatura en administración hecha por administradores no es lo mismo que un plan de estudios de licenciatura en administración hecha por ecónomos ni lo mismo que una licenciatura en administración hecha por pedagogos. Las formas de pensar el mundo están en cada uno de nosotros muy demarcadas por nuestras competencias profesionales y las áreas de estudio. Las autoras van un poco más allá y no lo plantean nada genéricamente. Dicen que las áreas disciplinares y sobre todo los que serían los problemas de estructura sustancial de la ciencia que manejamos, de la estructura sintáctica de la ciencia que manejamos, de la estructura simbólica, digamos, tomando las categorías que se usan habitualmente como se refiere a epistemología, influyen sobre las decisiones que tomamos en términos de objetivos, contenidos, formas de instrucción. Y hay un señalamiento que a mí me parece también más que interesante de ponerlo sobre la mesa que aparece como un llamado a atención en el texto y que se los voy a leer textualmente. Influye, dice ella, no hay duda que las áreas disciplinares influyen. Ahora, el problema no es sobre las áreas académicas, sino más bien que los docentes que se han sumido tanto en sus disciplinas ya no se ven a sí mismos en relación con las cuestiones y los problemas básicos de la humanidad. También aparece así como al pasar, no más, pero digo, es un excelente llamado a atención. Porque a veces nuestras antiojeras disciplinares nos impiden ver lo sustantivo, cuando el árbol nos tapa el bosque. A pesar de ello, dicen las autoras, hay ciertas coincidencias que aparecen en todos los profesionales respecto a los objetivos de formación, independientemente del campo profesional y disciplinar al cual pertenezcan los docentes. Entonces dicen, bueno, si les preguntamos, y de hecho están relatando allí el resultado de una investigación, si les preguntamos a los profesores que esperan de sus alumnos, aparecen cosas comunes, tales como que sean competentes en lo comunicativo, que tengan pensamiento crítico, que tengan sensibilidad estética, que tengan identidad profesional, ética profesional, competencias de adaptación a las cosas cambiantes, etc. Y entonces muestra como los dos polos de la cuestión. Es decir, por un lado, las disciplinas moldean el pensamiento de los profes, pero por otro lado, hay cierta coincidencia entre cualquier docente profesional respecto a qué esperaría de la formación de un profesional delineada por un plan de estudios. El capítulo 5 refiere, ahí sí, concretamente a los distintos niveles de planificación. A la planificación de plan de estudios, propiamente dicho, a la planificación de programas, o a la planificación de lo que nosotros llamaríamos materias. Y allí hay una pregunta que me llamó también la atención especialmente, y que me llevó a pensar, bien desde el campo de la didáctica esto, qué nos mueve personalmente a nosotros cuando pensamos los programas, los programas de materias. La pregunta que se hace es, ¿por dónde comienza a planificar ese curso? Cuando tengo un seminario y tengo que hacer mi programa de materia, ¿por dónde se empieza? Y yo creo que nosotros aquí casi todos coincidiríamos que más allá de los clichés que podríamos estar poniendo sobre la mesa, producto de nuestros campos profesionales, casi todos nosotros iríamos por los contenidos. Y me llama la atención que el texto plantea claramente la entrada por las actividades, es decir, por las secuencias, y esto es mentalidad norteamericana. Claramente, a nosotros muy secundariamente se nos pasaría por la cabeza el tipo de experiencias que propondríamos, o el tipo de experiencias de laboratorios si fueran disciplinas del campo más experimental, o el tipo de casos a resolver, o el tipo de problemas a resolver, eso lo iríamos resolviendo clase a clase. Las autoras están diciendo, para los americanos, esto es una forma de pensar las materias al margen de los contenidos, no al margen, digo, primariamente por sobre los contenidos. No en vano, la escuela nueva tuvo un asiento tan fuerte por allí, ¿no? El capítulo 6 refiere al tema de los alumnos, del cual estuve hablando hace un ratito. La pregunta que se hace en las autoras es de qué manera los profesores consideran a los estudiantes en sus planificaciones. Es a la hora de pensar la planificación, ¿cómo los toman? Hay algunas, y una vez más hay una referencia a la investigación, ¿no? Hay unas cosas bastante interesantes cuando muestra el resultado de sus investigaciones. Dice que si los profesores dicen contemplar edad y niveles de esfuerzo previstos por los alumnos, esto es, previendo el nivel de esfuerzo que tienen que poner, plantean su materia de determinada manera, y no contemplan cuestiones de género, cuestiones de sexo, o cuestiones de etnia. Y mucho más interesante la respuesta que obtienen al respecto por qué no se contemplan estas cuestiones. Y la respuesta de los profesores es porque no queremos quedar catalogados. Me llamó la atención antropológicamente esta cuestión, ¿no? Porque al contrario de lo que podría ser el discurso respecto a la consideración de lo diverso, acá lo diverso está negado por el temor a la estigmatización, jugando por el contrario. Un resultado muy interesante para pensar en términos de investigación etnográfica, ¿no? La segunda cuestión que me llamó mucho la atención de este texto, también volcando resultados de la investigación que hacen las autoras, es, bueno, ¿para qué estudiante planifican los profesores? Y plantean tres tipos posibles de estudiante. El estudiante que está cursando la materia, porque esa materia forma parte del plan de estudios, y esta materia es lo específico, digamos, ¿no? La administración 1, la licenciatura de la administración, esa materia es específica de un plan de estudios. Los estudiantes que están cursando ese seminario como un complemento de su formación, por ahí los estudiantes de economía que hacen el seminario de administración, entonces, bueno, lo eligen entre un conjunto de optativos. O los estudiantes que están pasando por ahí, porque lo único que quieren es saltar al posgrado, y no importa lo que están haciendo en el medio, sino que solo quieren terminar una carrera para llegar al posgrado, y lo que les interesa es cursar un posgrado que les dé especificidad en un determinado campo disciplinar o profesional. Con esa tipología de tres alumnos posibles, los autores dicen, los profes mayormente planifican como si todos sus alumnos fueran futuros estudiantes de posgrado. Y esto también resulta, me parece más que interesante para pensar, porque se conjuga con la antiojera disciplinar, ¿no? Yo me dedico a la didáctica, y cuando enseño didáctica en general me la ponen en algún profesorado, y para mí eso es fácil, porque entonces pienso en la didáctica en relación a la formación de un profesional que enseña. Pero cuando me la pusieron en sociología, porque a los de sociología les interesó mis estudios acerca de las intervenciones de enseñanza, y te voy a pensar para un profesional, no que va a enseñar, sino que va a estar viendo realidades sociales, me obligan a cambiar el enfoque, me obligan a cambiar los contenidos, y me obligan a cambiar el punto de vista. Bueno, digo, esto no siempre nos pasa, ¿no? A veces con las antiojeras disciplinares enseñamos nuestra disciplina a cualquier profesional de cualquier manera. Y las presencias de las disciplinas en los planes de estudios debieran tener cierta vinculación con el tipo de profesional que formamos. Bueno, los autores dicen, sí, eso pasa, y allá también pasa, ¿no? No importa cuál es el lugar que ocupa la materia, los profes piensan como si todos los estudiantes a futuro fueran posgraduados en esa materia o en ese campo disciplinar. Finalmente, ese capítulo termina con una gran descripción de teorías vigentes acerca del aprendizaje. Bastante sintéticas, muy actuales y muy entendibles. El capítulo 7 refiere a los niveles de instrucción, así que tiene que ver claramente con... Ya termino, Raquel. Tiene que ver con las investigaciones acerca de la enseñanza. Y aquí, una vez más, hay una frase que la quiero leer textual porque no solo me dio gracia, sino que entiendo que es una gran verdad. Miren lo que dice. La investigación sobre los estilos de enseñanza indica que las creencias de los individuos sobre la enseñanza, está hablando de los profesores, se mantienen y perduran incluso cuando las mismas sean contradichas por la razón. Es buenísimo. Es buenísimo. Somos necios. Capítulo 8, 9 y 10 refieren a la evaluación y a la mejora del plan de estudios como resultado de la evaluación. Están muy contextualizados en la educación superior norteamericana, pero, digo, estos últimos capítulos no pueden no ser leídos por los funcionarios académicos de las instituciones. Si hay un capítulo en el cual hay que centrarse, son esos tres seguramente. Bueno, lo último que quiero contarles es algunas sugerencias para la lectura y lo que para mí serían los puntos más débiles del texto. La primera sugerencia es que uno no debe marearse con los subtítulos, aunque a veces resulta casi inevitable, porque es un texto muy subtitulado. Y a veces los subtítulos están como reiterados, porque parten de un título genérico. Entonces, bueno, por ahí aparece el título programa y el subtítulo cómo lo ven los alumnos. Y luego aparece el título plan de estudios y el subtítulo cómo lo ven los alumnos. Y entonces, a veces el uso de la misma subtitulación a uno lo llevan a confundir. Y entonces, digo que no hay que quedarse prendido de los subtítulos. Hasta yo diría, en algunos casos conviene ni leerlos. Mi segunda sugerencia tiene que ver con... Yo no recomendaría leerlo de corrido, sino leerlo en función de los intereses particulares de cada uno. A ver, miren la sugerencia que estoy haciendo, es la contrasugerencia a cualquier tipo de lectura. Pero como el texto tiene un altísimo componente de investigaciones referidas a un tema, la ansiedad uno lo come. Entonces, hay momentos que dice, basta, no me cuentes más. Pasa la siguiente. Dan como ganas de llegar a las propuestas concretas y el énfasis en las investigaciones hacen la lectura como lenta, porque aparte son interesantes. Y entonces uno se detiene en ellas. Y como está bien parcelado, digamos, finalmente refiere cada capítulo a una cuestión muy específica, digo que se puede leer sin leerlo de corrido. Y uno no perdería el sentido del todo. Por ahí leyendo el primer capítulo y después cualquiera de los demás, claramente se entiende el contexto. Mi tercera aclaración es que es muy norteamericano la forma. Y eso hay que tenerlo presente. Y en la forma y en el contexto. Y desde ese lugar creo que hay que leerlo. No hay que pedirle lo que el texto no puede dar. No puede dar ejemplos argentinos. No esperen eso. No lo tiene. Por momentos parece una enciclopedia de tanta información que... En el sentido positivo de las enciclopedias. Tiene datos, 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 datos. Lo que le pidan está. Y el texto, digamos, si buscan cuestiones teóricas referidas a lo que el texto habla, está, seguro, está. Pero eso lo hace abanicado. Absolutamente abanicado. Entonces habla de muchas cosas. Y desarrolla muchos temas. Y plantea muchas investigaciones. Finalmente, lo último que quiero decirles es que me parece que el texto es de gran utilidad para quienes no son pedagogos. Los pedagogos van a decir, esto ya lo sabía. Encima que somos petulantes. Es una conjunción nefasta. Sin embargo, yo diría que los pedagogos no pierdan la oportunidad de preguntarle a los que no son pedagogos qué les pareció el texto. Porque por ahí los convencen que vale la pena leerlo. Y vale la pena leerlo. El texto es más que interesante. Pero lo mismo que le decía al principio, un pedagogo no va a encontrar novedades cruciales que le resuelvan los grandes interrogantes de su campo disciplinar. Ahora, docentes, docentes nobles, pedagogos bien intencionados. Hoy estoy fatal. Y administradores, entiendo que es un texto infaltable en la biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido una lectura muy exhaustiva, pero que en lugar de agotar el texto abrió más sus posibilidades. Así que lo que me gustaría ahora es, antes de abrir enseguida las preguntas de ustedes, trasladarte algunas de las preguntas que las autoras hacen y que vos pusiste también sobre la mesa al contexto argentino y a lo que es tu trabajo, todos esos planes de estudio que vos leés, incluyendo el de la botellita, que también me sugiere una pregunta. Pero en principio hay una pregunta que vos destacaste que ellas hacen, es tratar de ver qué priorizan los profesores cuando están diseñando sus planes de estudio. Se detienen mucho en la cuestión de la influencia disciplinar propia. ¿Qué priorizan los profesores en la Argentina cuando están diseñando sus planes de estudio? ¿Existe también esa influencia del área disciplinar tan fuerte? ¿Hay otras que juegan más? Sí, ¿programas o planes de estudio? ¿Planes de estudio pensado en la pregunta? Entonces, a ver, yo voy a repreguntar sobre lo que preguntabas, porque la pregunta sería cómo se gesta el plan de estudios en la Argentina. Y luego, ¿cómo intervienen los profesores en él, si te parece? Claro que, digamos, yo puedo dar una respuesta no comprobable, porque ni yo mismo tengo exactamente la información respecto a cómo funciona, pero es lo que uno escucha como pedagogo y como funcionario respecto a cómo se gestan los planes de estudio en las universidades. Yo diría que hay como básicamente dos tipologías. Los planes de estudio que aparecen como una oportunidad y los planes de estudio que aparecen como una presión académica. Traducido sería, planes de estudio que se gestan en universidades porque funcionarios de la universidad andan a la búsqueda de oportunidades. Y entonces, andan a la búsqueda de lo que serían los nichos no cubiertos por otras instituciones, en grado o en posgrado, o por campos disciplinares o profesionales no cubiertos en las cercanías geográficas de las instituciones. Y entonces, hablamos psicología acá, en este lugar, porque 50 queremos ser redondos, no hay psicología. Esto es un formato de decisión bastante habitual. Después hay, tal como lo dice el texto, ciertas limitantes que tienen que ver con las influencias que influyen en la decisión. La segunda tipología tiene que ver con la presión de los grupos académicos. A veces, sobre todo en las universidades nacionales, por ahí se da mucho más esto que en las privadas, ciertos grupos de investigación o ciertos grupos que empiezan a anclarse en las universidades, que constituyen centros de investigación o algunos departamentos temáticos. digo departamentos, porque a veces son como profes que están en esos seminarios que son transversales a varias carreras, pero que son un grupo grande de académicos. Bueno, estos grupos académicos se empiezan a presionar por conformar, por amor a la disciplina, la propia propuesta. Entonces, son los profesores que dan inglés en todas las materias, en todas las carreras, que quieren que esa universidad tenga una licenciatura en inglés. ¿Y por qué? Y bueno, porque una cosa es tener una disciplina que aparece como una especie de relleno, entre comillas, de otros campos disciplinares, y otra cosa es tener la disciplina presente en una formación específica. Entonces, en los posgrados hay que decir esto, donde más fuertemente pasas en los posgrados. Los grupos académicos presionan sobre los funcionarios para que estos tomen decisiones en torno a la creación de una nueva propuesta académica. A ver, voy a agregar un tercer, una tercera tipología que se me ocurre ahora. La tercera tiene que ver con los convenios hacia afuera. Las instituciones convenian con otro tipo de organizaciones y hasta de instituciones educativas, y son estas instituciones externas, organizaciones externas, las que les sugieren a la universidad, bueno, yo necesitaría que hagamos tal cosa. Y entonces, a veces aparecen como planes de estudios ad hoc, en función de una demanda externa. Muchas veces presionada por el ingreso de dinero que eso significa. Esta es la primera pregunta. Ahora, ¿cómo se comportan los profes? Esto se lo escuché decir a Zabalsa, y a mí me pareció, a Miguel Zabalsa en español, me pareció una genialidad, y la suelo repetir. Y voy a contar esto para dar la respuesta. El tipo decía, hay una característica muy diferencial entre los docentes. Las maestras de escuela primaria quieren a los niños. Los profes de secundaria quieren a las disciplinas. Los profes universitarios se quieren a sí mismos. Y yo digo que nos comportamos así. Que nos comportamos así. Bueno, ustedes lo habrán vivido en más de una ocasión seguramente, porque casi todos hemos pasado por experiencias de esta naturaleza. Cambia en un plan de estudios. Estamos todos nosotros agarrados de la disciplina propia, y no la alargamos ni a palos. Y sea lo que fuere, decimos, no, esta tiene que estar, ¿cómo no va a estar esta? O decisión respecto a contenidos de una materia propia. Uno protesta en general de los matemáticos, de los químicos, de los físicos, en estas cuestiones, pero es aplicable a cualquier campo disciplinar. Bueno, definamos los contenidos de matemática 1 del ingreso. Yo me meto con las cosas que no sé. Álgebra tiene que estar. Trigonometría tiene que estar. Geometría, sí, tiene que estar. Ecuaciones de quinto grado, ¿cómo no va a estar? Tiene que estar. Y entonces uno se encuentra que la matemática 1 es un choclazo así, que tardía uno tres años en cursarla. Pero nosotros no la alargamos. Porque somos tan amantes del campo disciplinar y de nosotros mismos, que creemos que podemos tomar la decisión nosotros sin mediarla con otros. Cuando el de biología me dice, no, pará con la matemática, tanta, lo invalido. Yo digo, ¿qué sabes vos? Los profes tenemos un comportamiento, en ese sentido, muy poco solidario. Y cuando cedemos, quedamos molestos por haber cedido. Bueno, te doy la razón, pero porque me ganaste la policía. En parte también tiene que ver con las historias formativas, porque las decisiones curriculares, el poder tomar decisiones curriculares con cierto equilibrio, tiene que ver con la posibilidad de haber pasado por trayectos formativos mínimos respecto al currículum. Y bueno, entonces cuando ponemos a los profes disciplinares a tomar decisiones curriculares sin hablandes, entiendo la reacción. ¿Hay alguna pregunta? Sí, por favor. Yo quisiera hacerle una consulta en relación, antes que nada tengo que aclararle que yo me dediqué a programas de estudio vinculado con carreras de ingeniería. 16 años, hice esta tarea como secretario académico. Por lo tanto, no viví en forma tan directa esta suerte de egocentrismo del profesor en vinculación con su disciplina, aunque la entiendo y comparto con que existe. Sin embargo, lo que yo le quiero consultar está vinculado con todo el proceso. Por eso, usted debe saber, por la posición que ocupa, que las carreras de ingeniería han sido reguladas por intermedio de la CONEAU, resolución 1232 del año 2001, 60% de la carrera está fijada y 40% restante tiene las áreas disciplinarias determinadas, pero con una cierta libertad para intensificar más o menos un área que otra. Esto dividido, para no entrar en detalles como está estipulado en la resolución. Al principio usted decía que los alumnos podían tener un trayecto que fuera decidido por su cuenta, que podría abarcar, por decir un número, dijo usted, 40%. Eso me prendió la primera luz colorada porque dije, esto con ingeniería sería absolutamente impensable. Nosotros nos hemos visto en la situación de instalar, aunque sea una materia optativa, para que se viera reflejada esta intención del estudiante de ir por acá o por allá en algún momento. Yo no quiero provocar el comentario sobre si esto está bien o está mal, porque además, además de no saberlo, creo que ninguno de nosotros lo podría fijar, en lo personal y por la experiencia que me tocó, creo que fue muy bueno para la ingeniería todo este proceso, forzó a las universidades a tener un diálogo común, a tener hasta un léxico común, a producir convenios cooperativos, incluso entre privadas y estatales, lo cual es impensable, realmente yo lo veo como un avance, pero lo veo como un avance porque venimos de un lugar que estaba muy mal. Si no debió ser un retroceso, si hubiéramos estado muy bien, fijar todas estas pautas habría sido un retroceso. Claro, probablemente si hubiéramos estado muy bien, estas pautas no hubiera sido necesario fijarlas. Pero a donde quiero ir es exclusivamente a cuál es la óptica que le podemos aplicar a la impronta de cada universidad, cómo puede en alguna medida ejercer su autonomía para establecer una currícula oculta, que debe estar, aunque no la pensemos con espíritu perverso, pero tiene que estar la currícula oculta que en definitiva está defendiendo, asentando el origen y la génesis de la universidad misma. ¿Cómo puede elaborarse todo esto en un contexto en el que el 60% de la carrera está fijada, el 40% está semifijado, la materia prima con la que se cuenta es de muy baja calidad, y no estoy hablando de los docentes, por supuesto, sino del estudiantado, esto está vinculado con todo el proceso educativo, el nivel medio, yo fui 18 años profesor del nivel medio, lo conozco muy bien, y el resto de mi vida docente la ejercí en carreras de grado y de posgrado, con lo cual creo conocer más o menos el paisaje, y lo he visto degradarse a través de los años, a punto tal de que hoy descubro estudiantes de primer año de la universidad con dificultades en los exámenes horarios para verbalizar ideas, lo cual me parece trágico. Pero independientemente de eso, el horizonte que me gustaría que se iluminara es cómo se puede ejercer estas presuntas libertades para establecer una impronta que cada institución pueda aplicar a su plan de estudios, no visto desde el docente, por supuesto, porque coincido con lo que decía el docente porque me ha tocado vivirlo, y todas las presiones que comentaba son exactamente así, pero no mirándolo desde el docente, sino desde la planificación que se puede ejercer a nivel universidad. ¿Cuál sería el camino? A ver, dijiste muchas cosas. A ver, voy a responder a la pregunta al margen del campo de la ingeniería, que ahora que resulte útil para todos la respuesta. Primero, a título informativo, quisiera en dos minutos contar cómo funciona la decisión política de las carreras reguladas, ya que a eso te referías. Para los que no están al tanto, nosotros tenemos carreras libres, si quieren, es decir que son definidas por las propias instituciones, y carreras que el Estado regula sus contenidos curriculares mínimos, la fuerza de la práctica, la intensidad de la formación práctica, y que obliga a acreditar cada seis años. Esas carreras son las que afectan, dice la ley, el interés público, porque ponen en riesgo directo la salud, la educación, los bienes, o los derechos de las personas. Entonces, ingeniería está regulada, medicina, psicología, biología, veterinaria, son carreras reguladas. La pregunta es cómo el Estado regula, entonces, cómo decide el Estado los contenidos mínimos, la intensidad de la formación práctica, de esas carreras. Y acá habría alternativas varias, pero la ley así lo indica, y la decisión política del Ministerio así lo ha hecho práctico también. Esa decisión se toma en un órgano colegiado. Órgano colegiado del cual participan los propios actores del sistema universitario. Esos actores, los rectores, concretamente, cuando tuvieron que decidir contenidos mínimos e intensidad de la formación práctica de cada una de esas carreras, que son objeto de regulación, derivaron la decisión en el conjunto de decanos, es decir, ingeniería concretamente con FEDI. Entonces, los propios actores del sistema universitario fueron los que decidieron los componentes de los contenidos, los componentes de la formación práctica y los estándares para su acreditación. Esto es interesante porque ha puesto a nuestra agencia acreditadora en el lugar de acreditar decisiones que los propios actores tomaron. Un modelo bastante distinto al que operan otros países. Ahora, las organizaciones intermedias de decanos no pudieron con su genio. Y entonces, regularon más de la cuenta. ¿Por qué? Porque entonces, otra vez, refiero a las tradiciones. ¿Y cómo esto no va a estar? ¿Y cómo esto no va a estar? Y lo que eran contenidos mínimos, en algunos casos se traducen en una estructura tan completa que no deja lugar a las presencias de las particularidades. La segunda respuesta tiene que ver a lo que vos preguntabas. ¿Y cómo hago entonces? Entonces, la respuesta más fácil que yo te diría es, bueno, para regular las horas mínimas, pero no las máximas. Meteré todo lo que quieras. Ahora vamos a decir, ah, sí, pero la carrera se más larga un cuatrimestre más. Entonces, te voy a dar una respuesta más, este... más acordes. Lo que te digo en principio es cierto, ¿no? Digamos, regulado lo mínimo, nada impide que sobre ese mínimo se agregue. El 40% es el que te deja jugar, ¿no? O lo que fuere en cada carrera. Esa semi-definición de contenidos que hay en casi todas las carreras que están reguladas y que deja algún margen para decidir. Y acá, digamos, también quisiera no pararme en los clichés, ¿no? Porque a todos nos molesta el corset, pero cuando nos lo sacamos y empezamos a ponernos las camisas y los pulveres, todos nos ponemos las mismas camisas de los mismos pulveres. Y entonces, digamos, no nos gusta que haya una actitud reguladora de mucho calibre, pero a la hora de tomar las decisiones propias, tomamos decisiones propias muy parecidas, ¿no? Y entonces, los particularismos tienen poco lugar por nosotros mismos y tienen poco lugar porque nuestra cabeza no alcanza a pensar en esas posibilidades que solo se hacen posibles cuando aparecen como posibilidad, ¿no? generalmente las tenemos invisibilizadas y entonces no se nos ocurre ni idea sencillamente porque no las vemos. Hay otra pregunta por aquí. En la misma línea, para aprovechar el envión, ¿no sería necesario pensar si esta reflexión no enciende una luz amarilla en torno al trayecto recorrido en esta tensión entre prescripción y elección? Y si la prescripción es un elemento de contexto o no lo es en nuestro sistema donde hay tanto contenido que viene desde afuera. Pero yo creo que aquí hay que ver que son las propias corporaciones académicas las que tienen que generar el arrepentimiento de este camino recorrido arrepentimiento y penitencia. Por ejemplo, el caso de los ingenieros la propuesta que hacen para plantear los estándares es de homogeneización. A mí siempre me pareció una palabra, una mala palabra dicha en términos universitarios. Y yo no sé si no sería necesario lo pregunto en términos de opinión. Desde el Consejo de Universidades se genere una corriente contraria a lo que ha ocurrido hasta hoy que es de gran concesión a las presiones y a las corporaciones académicas y profesionales cerrando prescripciones muy intensas en los estándares y comenzando un proceso de descompresión y de libertad. Porque realmente lo que queda como espacio es muy poco. Lo que le quita de identidad a las instituciones es mucho. Hay un deterioro de la diversificación institucional que finalmente lastima al sistema desde mi punto de vista. Y en esto admito que hay un proceso de víctimas y victimarios. Los que han generado estos estándares son las propias entidades académicas avaladas después por los rectores que han tenido una gran debilidad a la hora de votar en el Consejo de Universidades. Resumo la pregunta. ¿No es necesario generar una política activa en términos de contrarrestar los efectos no sé si la palabra es adecuada perversos de un exceso de regulación en materia de estándares? Sí y no. El propio secretario de políticas universitarias ha manifestado públicamente su adhesión a los particularismos en los estándares y a la contextualización de los estándares. Digo, sí. Entiendo que también el Consejo de Universidades puede hacerlo. ¿En qué no? No en la decisión en sí misma, sino que no es tan fácil. Déjame ejemplificarlo desde lo que no es regulable. En la DNG1, en la dirección en la cual estoy, se presentan todos los planes de estudio de todas las universidades que solicitan reconocimiento oficial. O sea que vemos planes de estudio como para no aburrirnos. Sobre 10, 9,9 son prescriptos. Aún en los casos en que no es necesario prescribirlos. No voy a estas carreras reguladas. Estoy hablando de las carreras no reguladas. Licenciatura en turismo, licenciatura en administración, filosofía, historia, sociología, todas las que no son reguladas. Uno mira el plan de estudios y el alumno tiene que cruzar a veces de FGHIJ y decís che, dale, ponle una optativa. Y no está. O sea, aún en aquellos casos en los cuales no estamos prescriptos, tomamos decisiones prescriptos cuando decimos un plan de estudios. Y entonces ahí vuelvo sobre lo que decía antes. ¿Por qué? Porque la tensión entre lo que debe estar en un plan de estudios y lo que puede no estar necesariamente incluye a las corporaciones. Porque, a ver, Juan Carlos, yo te pongo en el Consejo de Universidades como estás tomando una decisión ajena a tu campo disciplinar y un poco te tiembla la mano. Y a todos nos tiembla la mano en el Consejo de Universidades cuando te pongo una decisión referida a un campo disciplinar. Por eso se consulta a los especialistas. Ahora, los especialistas salen con regulaciones extremas. Entonces, quizá la tarea sea de sensibilización a las corporaciones más que de decisión al margen de ellas. Porque no creo que ninguno de nosotros pueda tomar una decisión al margen de las corporaciones. Las corporaciones académicas, digo, ¿no? Allá hay otra pregunta. Buenas tardes. También, más una inquietud vinculada a esto, mi experiencia en investigación y en la elaboración de algunos planes de estudios de nuevas universidades del conurbano, observamos un fuerte valor isomórfico de las universidades tradicionales, es decir, la copia de los planes de estudios de las universidades tradicionales, que son las que detendan más prestigio. y que también está vinculada al tema de los rankings. Por lo que, por mi experiencia, por lo que yo puedo observar, sí, aunque no se lo proponga la coñagua a través de la acreditación, establece o fija parámetros en la elaboración de los planes de estudios porque, por más que las carreras no acrediten, es ir a lo seguro, es ir a lo que se sabe que está bien en el campo y que no se sale, digamos, de los lineamientos conocidos como normales o acreditables o estándares dentro. Entonces, en el marco de la creación de nuevos planes, de nuevos programas, de vamos a hacer las cosas bien más que ponernos a innovar. Eso es como lo que, la experiencia que yo tuve y sí he observado el fuerte valor isomórfico que tienen aún las universidades tradicionales que, en mi opinión, atenta un poco contra la innovación en las universidades públicas, que no lo veo en las privadas que han tenido quizás, como por ejemplo UADE, que ha sido una universidad muy innovadora, han tenido la posibilidad de mostrar nuevas orientaciones en sus planes de estudio y nuevas ideas, digamos, puestas en práctica. A mí me parece que, no sé, que eso también está vinculado a la elaboración del valor isomórfico que aún detentan las universidades más prestigiosas en el país. A ver, ¿qué decirte? Yo, en particular, no estoy vinculado con los que toman decisiones curriculares en las universidades. De modo que me resulta complicado contestarte cómo se elabora un plan de estudios. Si me preguntas así a boca de jarro, yo doy la respuesta contraria a la que estás dando vos. Por eso me quedo pensando y rescato lo que decís, bueno, desde tu experiencia, ¿no? Y a lo mejor sea así y yo tengo una visión equivocada. Te voy a decir lo que me parece, insisto, digamos, sin ser parte de los equipos de decisión curricular de las instituciones universitarias, más que de la mía propia, de la cual pertenezco y ahí puedo contar mucho acerca de la mía, pero no de las otras, ¿no? Yo creo que, a ver, buena parte del cuerpo académico desconoce los estándares si no está metido dentro de carreras que acreditan. O sea, que no saben ni de qué trata. Eso, me parece. Y que entonces no los tracciona hacia la estandarización porque no saben qué es lo que hay. o si lo saben, lo saben con cierta endeblez, digamos. El valor isomórfico casi te diría que más vale ombligo mórfico. Me parece que más que copiar los planes de estudio de las universidades tradicionales, copian el plan de estudios vivido por sí mismos. y como las universidades tradicionales son las que más profesionales nos proveen, digamos, puede ser que en alguna de las nuevas haya muchos egresados de una de las universidades tradicionales. Pero no sé si es que van en busca de la copia cuanto van en busca de la propia experiencia volcada en un plan de estudios. Pero me parece eso. No tengo una investigación hecha en ese campo como para decirte que esto es así. De hecho, no estoy investigando en ese tema yo por lo menos. Una pregunta más por aquí. Le alcanzan un micro. La sensación que uno tiene escuchando estas intervenciones y su explicación es que lo que me viene a la cabeza es esta idea de que en algún punto entonces esa suerte de rigideces corporativas para llamarlas de alguna forma obedecerían en alguna manera a lo que uno podría llamar a paradigmas sociológicos o sea como cada disciplina ¿qué es la sociología? Los sociólogos dicen ¿qué? ¿y qué? La ciencia de Bolivia y los politólogos dicen ¿qué? Se acabó. Y usted no me venga a discutir y se acabó. Entonces como pedagogo que esta es la cosa interesante a su criterio ¿qué incentivos se podría dar orientados a ciertas flexibilizaciones cognitivas de parte de estas comunidades? Bueno cuando tengas la respuesta por favor te pido que me la pases Yo creo que digamos requiere casi de un estudio sistemático Me parece que los ámbitos de decisión curricular o quienes participamos de los ámbitos de decisión curricular tenemos que posgraduarnos en cosas relacionadas con ello porque lo que necesito cambiar es mi estilo cognitivo como dirías vos en todo caso mi forma de pensar la realidad del currículum ¿no? Y no sé si alcanza con un par de discusiones un par de reuniones o un par de sugerencias de textos me parece que verán que voy a defender a los especialistas curriculares en este caso como expertos en la decisión curricular y voy a defender la presencia de los especialistas disciplinares en la decisión curricular mientras participen de un acuerdo consensuado y el acuerdo consensuado me parece que también requiere de formación al respecto si son estables al personal estable me refiero al que ocasionalmente se lo convoca porque tal cosa pero cuando uno tiene en una institución unidades de trabajo curricular o de asesoramiento curricular o coordinadores de carrera de ciertas disciplinas yo digo bueno me parece que hay que estudiar de eso hay que estudiar un poco eso no de eso sino por eso estudiar un poco eso y hoy tenemos tanta variedad de posgrados especializados en cuestiones bien específicas que me parece que está fácil hacerlo entonces pues yo diría me parece que los los funcionarios académicos tienen que estudiar para ser funcionarios académicos no sé si resuelve el problema pero es una manera de sumar no hay que tomarlo como porque acá el problema es que yo soy químico mi posgrado solo tiene que ser de química aunque yo sea funcionario y no me parece que las dos cosas necesito ser posgraduación de administración universitaria de educación superior de currículum lo que fuere que tenga que ver con mis decisiones en tanto estoy desempeñando una competencia profesional muy distinta a la de origen dos últimas preguntas muy breves si puedo pedirle Juan Carlos y Martín después si cerramos coincidiendo quería acotar que la regulación del estado surge por la necesidad de preservar valores que el ejercicio profesional de esas carreras lo afecta por lo tanto la libertad académica está en función del cumplimiento de distintos estándares profesionales que tienen que cubrirse que cumplirse pero de todas maneras el proceso de cambios en los planes de estudio por las carreras reguladas fue una movilización muy importante y me parece que apunta más al capítulo dos que describiste que me interesó muchísimo porque ahí se cambiaron se dio fuerte formación básica al principio y la especialización al final de la carrera como el caso del internado rotatorio en medicina o los ciclos básicos en ingeniería y que se repitieron en otras carreras y después me pareció muy bueno que todos los profesores universitarios consideramos que nuestra materia es la más importante pero solo es cierto en mi caso Martín si tenía una serie de preguntas pero la discusión me llevó a otra y en parte uno de tus comentarios en relación a la tensión que hay también entre regulaciones y acreditación o vía regulaciones de los planes de estudio de las carreras por los claustros académicos y digamos y contextos de democratización social o de digamos de apertura que el mismo libro lo plantea si esto no va en contra digamos son dos lógicas distintas una de la especialización de la regulación profesional versus ciertos contenidos otra discusión que tenía que ver con los contenidos más generalistas en plan de estudio Esa sí que es una decisión de política académica en el pleno sentido de las decisiones de política académica porque ciertamente estamos hablando de dos tipos de formación profesional diferentes hay como dos componentes en lo que planteabas una es la discusión regulación corporaciones democratización social y otra cuestión es la especialización versus la generalidad yo no creo que tengamos una respuesta que dar y bueno ciertamente las universidades en esto son autónomas así que tampoco podría haber una política pública al respecto de eso al menos en las carreras reguladas la decisión se ha tomado por la especialidad más allá de la formación básica a la cual refería Juan Carlos nuestra formación es especializada siempre decidido por los actores no por otros agentes sociales sinceramente no creo que sea una resolución de fácil data abrir el juego a una discusión más amplia respecto a qué tipo de profesional debemos formar sino solo a través de eventos de discusión académica que es donde deberíamos tirar la primera piedra probablemente porque también la historia nos muestra que en los países que actualmente han primado la formación general por solo la especializada antes se hicieron primar la especializada sobre la general y que esto es cíclico y muy seguramente nuestro futuro sea de más lugar a la formación general porque está lo que pasa siempre digamos cuando uno está en el extremo de la vara la vara se va hacia el otro extremo y nosotros doy siempre el ejemplo porque desde la denominación de los títulos somos super especializados en ciertos lugares del mundo existe licenciado en administración en nosotros existe licenciado en administración de la educación superior un grado de especialidad absoluta digamos un recorte de la administración en la educación y un recorte de la educación en superior y prontamente podremos tener un licenciado en administración de la educación superior en carreras de ingeniería podremos tener un licenciado en administración de la educación superior en carreras de ingeniería y este tipo de cosas nosotros estamos formándolas algunos ejemplos tenemos incluso en nuestro listado de títulos vigentes de super recortes esto es una decisión y probablemente empecemos a ver que ese licenciado en educación superior especializado en ingenierías se pierde un par de cosas interesantes a cualquier formación profesional y digamos que hagamos menos específico y más general pero nos vamos a mover con los mayones de la historia en esto probablemente si me das a opinar personalmente entiendo que debiéramos darle a la formación profesional de grado un grado de generalidad mayor que tenemos en este momento que también tiene sus pros y su contra porque cuando los nuestros van afuera son Gardel pero claro son Gardel porque se van con un grado que es un posgrado en otro lugar del mundo pero me pregunto si como dicen las autoras nos estamos perdiendo de vista los problemas básicos de la humanidad al super especializarnos y todo tiene su pro y su contra ahora ¿cómo abrimos esta discusión? ¿a qué actores les proponemos discutir políticas académicas de las universidades? bienvenidos todos pero sepamos cómo nos comportamos cuando somos corporación porque lo primero que a todos nosotros nos va a salir es ¿estás haciendo una ingeniería? ¿no pusiste didáctica en ingeniería? error ¿cómo nos vas a poner didáctica? es la disciplina más importante que existe sobre la historia así nos vamos a comportar y entonces las discusiones creo que tenemos que tenerlas sabiendo cuáles son los posicionamientos que cada uno de los actores van a tener en el debate porque si no va a ser una discusión que no nos va a llevar a nada entonces digo yo tengo que advertirles muy bien muchachos hoy vamos a hablar de esto y no se paren en este lugar si no blanqueamos creo que es que es inútil y hay como ciertos ámbitos en los cuales esto pueda ser el consejo de universidades sería uno puede ser posible pero si se queda encerrado ahí vamos a tener solo la visión de las corporaciones de los rectores en ese caso y me parece que tiene que jugar un poco todos desde distintos lugares aunque bien poniéndonos de alta mano no hables solo desde ahí bueno les agradecemos mucho a todos especialmente a Jorge Steinman su lectura y su traducción bien interesante a nuestro ámbito y también su esfuerzo físico porque no lo saben pero hablar esta hora y media larga para su garganta en el día de hoy fue realmente un esfuerzo que le agradecemos especialmente gracias a todos el mes que viene están invitados a la próxima presentación gracias